¡Suscríbete al canal! Si es que llegan, porque está un poco demorado la llegada de los jugadores a la sede. Una concentración multitudinaria, como hacía tiempo no se veía en Bahía. Así dicen, yo no he seguido la transmisión, pero dicen que hay mucha gente participando desde el ACA hasta la vuelta que da ahora por el centro. Estamos en www.saberber.com.ar, nuestro Facebook Saberber. Tenemos muchos temas hoy y por ahí un poquito menos de tiempo, así que vamos a presentar el televoto, que es el mismo de la semana anterior. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y pedir perdón. Hubo una dificultad con un número que no era correcto y por ende invalidó el resultado final que igualmente leímos la semana pasada. Así que va de nuevo el televoto del martes pasado, presentación y lo recordamos. Presenta el televoto de Saberber. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Siempre presente al servicio de los trabajadores. Pirroy 192. Maderas San Cayetano de Ciarrochi Hermanos. Distributores de fibro fácil, melamina maciza y superplag. Todo tipo de herrajes, cortes a medida. Panamá 1842. Bueno, mira. Bueno, la pregunta era los intendentes de la década, ¿no? Para usted, ¿quién fue el mejor? En el orden en que cada uno ocupó la función. López, 452-5207. Breintenstein, 452-5072. O Bevilacqua, 452-5411. Sí, lo repetimos porque nos equivocamos, insistimos, pedimos disculpas. Los teléfonos de la producción, 451-3900, 451-3900 y 452-0756, 452-0756. En un minuto vamos a hablar con Rubén Valerio, el secretario de Obras Públicas, viviendas, pavimento, cloacas, redes de los servicios primarios. Pero antes quería una pequeña consideración. Tengo una sensación que por ahí es compartida por algunas personas o muchas personas, no sé cuántas. Yo, la verdad, siento un fuerte menoscabo y una especie de subestimación contra esta oleada de presentaciones de la oposición política ante la justicia a diestra y siniestra para que se declare inconstitucional la norma votada recientemente por el Congreso que nos permitiría a todos participar democráticamente en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Me parece que nos están arrancando un derecho sin derecho, sin ningún derecho. ¿Por qué no tenemos derecho nosotros a decidir quiénes van a componer el Consejo de la Magistratura? Se supone que quien puede lo más, puede lo menos. El Consejo de la Magistratura es más chiquito que la Presidencia de la Nación. Sí podemos elegir presidente, no podemos elegir el Consejo de la Magistratura y sólo son ciudadanos privilegiados en esta circunstancia las corporaciones de abogados y de los jueces. Centenares o algunos miles por encima de millones que no tenemos ningún derecho a decidir allí. Y me parece que el riesgo enorme que entraña esto es que de ahí al voto calificado hay un paso. Porque si no estamos en condiciones de elegir a los que van a elegir a los jueces y eventualmente destituirlos, alguien puede objetar algún día que tampoco estamos en condiciones todos de elegir al presidente de la República. Por eso me parece que con todo esto que lo hacen por una cuestión política, por lo que fuere, por convicción o lo que sea, pero con todo este revoleo lo que están haciendo es intentando arrebatarnos un derecho a todos los ciudadanos y a mí la verdad no me gusta. Bueno, ¿listo? Sí, listo. Bueno, Valerio, ¿cómo está la obra pública hoy por hoy? ¿Menos que antes? ¿Igual que antes? ¿Más que antes? Yo creo que estamos bien y igual que antes porque, bueno, en su momento cuando yo me hice cargo de la Secretaría de Obras Públicas 2007 hicimos un fuerte trabajo sobre todo lo que eran las obras de impacto directo y de la infraestructura básica como es la cloaca, como es el agua, el gas y la iluminación y ahora seguimos con ese tema. Tenemos un fuerte apoyo de la Nación en lo que es agua y cloaca e iluminación también, donde estamos llegando y vamos a superar el 95% de cobertura y esto se logró después de haber hecho los colectores principales porque lejos podíamos hablar de redes finas en algunos sectores, en algunos barrios, si no tenemos los colectores. Pero el 95% incluye a todas las organizaciones nuevas, todos los... Sí, estamos hablando... ¿Casi todo? Es un porcentaje muy alto. Muy alto. Estamos hablando de con los últimos barrios que se van a... que se han licitado últimamente y nos queda un sector importante, como decíamos, de haber hecho con lo que hemos realizado, el colector principal que hoy por hoy llega al sector de Cabrera. Ese colector nos va a permitir hacer las cloacas en el sector de Patagonia, Mijamapu, Nacional... ¿En cuánto tiempo van a hacer las cloacas ahí? Bueno, ahí tenemos, como es un sector y así lo hemos hablado con las distintas sociedades de fomento, estamos implementando, estoy esperando que ápsame del proyecto terminado como para poder hacer una licitación pública con cobro directo al vecino. ¿Integral para todos los barrios? Integral para todos los barrios, licitación pública con cobro directo al vecino. No tengo el número todavía porque estamos hablando de todo lo que es Patagonia, que es importante. Yo tuve una reunión con la sociedad de fomento y por supuesto, obviamente, quieren saber primero cuál es el número. Y esto implica licitación pública con cobro directo al vecino, es que hay empresas interesadas que lo quieren hacer porque hay una buena cobrabilidad. ¿Qué Patagonia hoy tienen? ¿Pazos ciegos? Pues Patagonia tiene todo, Patagonia tiene pozos ciegos. A ver, pero digamos, ¿la línea troncal se hace cargo quién? La línea troncal ya está hoy por hoy hasta Molina Campos. Ajá, y la licitación es para la conexión domiciliaria de cada uno de los vecinos. Todo lo que es la red fina. A la llegada de la casa. A la llegada de la casa, todo lo que es Patagonia y Molina Campos. Estos dos sectores que son importantes, nosotros lo que hacemos es licitarlo, primero sacar un número, mandar al Consejo Deliberante para que lo apruebe y por supuesto un registro de oposición, ¿no? Porque si el vecino se opone, obviamente que no se hace. No tenemos la planta depuradora, ¿cómo es el impacto? Todo el Patagonia, toda la cloaca que va a derivarse en la ría, eso va a producir un impacto muy importante, porque no sé cuántas, usted no me dice cuántos frantistas, pero es mucha gente. Es mucha gente, bueno, pero hoy por hoy la planta depuradora, APSA la sigue reparando y la sigue arreglando. ¿Cuándo la van a terminar? Es un tema que hay que tratar de terminar, de resolver. Está hecha, pero no funciona en plenitud, digamos, funciona con deficiencia. Ahora el impacto ambiental, el impacto no, han podido mejorarla de acuerdo a inversiones que han hecho en este último tiempo, pero por supuesto al volcar todo hay que ver cómo funciona, cómo se desarrolla. Ingeniero, usted dijo gas, ¿por qué le pagamos las obras a Camusi, no lo hace Camusi? Bueno, esto, las obras de gas, esto está... Camusi es privado, ¿no? Lo que hace Camusi es una vez que recibe la obra, le devuelve parte, parte de la obra, se lo devuelve en metros cúbicos de gas. Pero se lo diga con nosotros. Sí, y bueno, pero a ver, las obras de cloaca y las obras eléctricas y todas las obras, todas las obras de infraestructura, de última la estamos financiando nosotros, el Estado municipal o nacional o provincial. Pero acá hay un momento solidario, en realidad uno le financia a gente que no lo tiene, en otras uno mismo se autofinancia la obra de la casa, ¿no? Pero es un tema a discutir que no es responsabilidad suya porque es una ordenanza municipal, pero viste que la semanita que amabó el frío, ustedes fueron en Canal 7, vi las notas, acá también en informativo, la gente está mal, pide garrafas, pide calefaccionarse. Bueno, ¿por qué esos fondos que para mí es más un impuesto que una tasa que pagamos todos por el consumo de gas, si uno va a la factura de gas de Camusi, nos sacan algo, no sé cuánta plata es por año. Sí, sí, pero... ¿Por qué no se deriva para ayudar a la gente? No solamente a la gente que necesita una troncada, la extensión de la colección de gas, sino también a la gente que tiene que pagar una garrafa y no tiene. Eso es un concepto solidario también. Sí, sí, seguro. Pero nos pasa con todos los servicios públicos, tanto la electricidad, las obras de iluminación, que después de última la cobran por el ABL, o las obras de cloaca, que después APSA las recibe y cobra el servicio, y después las obras de agua y las obras de gas, como usted plantea. Gas devuelve metros cúbicos al vecino, si lo devuelve metros cúbicos no es lo que realmente... ¿Pero a cuál vecino? Al vecino directo, cuando se hace una obra de gas, y cuando se recibe, cuando ellos reciben la obra, ellos le dan metros cúbicos. Claro, pero nosotros, los demás que aportamos, no recibimos... No, 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 eso sí. Ingeniero, y en el tema de las viviendas, que es la gran preocupación, ¿no? Al final, después de lo que pasó, esos lamentables episodios de fin de año, la cosa siguió con tropiezos, ¿no? Ese bar, el sector de las 550 viviendas, que hoy por hoy están avanzando muy bien después de la... ¿Se está trabajando ahí? Sí, sí, hay 300, yo creo que en condiciones sobre fin de mes, estaríamos casi en condiciones de entregar unas 300 viviendas, entre 200 y 300 las vamos a ir entregando una vez que se termine la obra eléctrica. ¿A fin de junio? A fin de junio estaríamos entre... Ya estamos en condiciones de comenzar con las entregas. ¿Y lo que anunciaron hoy de 600 y pico, qué es eso? Las 630 viviendas de las que estaba haciendo la empresa Andreata, estamos hablando de que eran del sindicato de Sutiaga, UBON y Petroquímicos, esas viviendas, la empresa presentó convocatoria y por ahí directamente nosotros rescindimos el contrato, lo que hace Nación nos actualiza los valores, los valores ahora con esto, y esto nos permite contratar en forma directa de la misma manera que lo hicimos en el sector... ¿Dónde quedan esas? Estas están todas en el sector, digamos, de Harding Green, donde... San Miguel, también por ahí, ¿no? Sí, en ese sector donde se entregaron las viviendas de taxistas... Pero a algunos les falta muy poco... Promedio 80% de avance tienen eso, es muy poco lo que falta, corremos riesgos de que usurpen, corremos el riesgo de que se deterioren, entonces la idea es contratar en forma directa, nosotros unificamos los valores... ¿Y hay empresas en Bahía que estén dispuestas a hacerlo? Sí, sí, las mismas empresas, estamos hablando de poder entregar viviendas a empresas que puedan hacer hasta 50 viviendas, no más, y repartirlo en todas las empresas que se quieran anotar... Sin más de 10 empresas, entonces... Empresas locales, con la condición de que tomen a esta gente que hoy por hoy queda sin trabajo en la empresa Andreata, y hemos hablado con la UOCRA para que todos aquellos que tengan de la bolsa, ya sea de aquellos que hayan quedado despedidos por la empresa Vale, también sean tomados dentro de la... ¿Y eso cuándo se va a hacer? ¿Cuándo va a haber efecto de eso? En el día de ayer rescindimos, hoy comenzamos con la limpieza, la municipalidad, y en 15 días estaríamos ya comenzando con las primeras contratos y las primeras construcciones. ¿Y cuánto tardaría para completar ese 20% de las 630? Bueno... ¿Es como hacer 120 viviendas nuevas, más o menos? Sí, pero bueno, al tener distintas empresas y poder ir avanzando en distintos sectores... ¿Pero a fin de año está en la lista? Tenemos que entregar, si todo va bien y los fondos vienen como corresponde y como están viniendo hasta ahora, estaríamos en condiciones de entregar y esperemos poder entregar... ¿Y qué tal más del plan federal después? Estas son las viviendas que nosotros hoy por hoy tenemos en construcción, hay 82 que están para entregarse ya, que son las del barrio de Vialidad Nacional, Sindicato de Vialidad Nacional, que es lo que está restando la parte eléctrica nada más, y después no tenemos... y bueno, las viviendas de Cabildo que también están en construcción. Ingeniero, el tema pavimentación... El tema pavimentación viene muy bien... Las famosas 400 cuadras, ¿es ese objetivo? Hoy por hoy tenemos ejecutadas en ejecución y a ejecutarse, cuando digo ejecutarse que ya están licitadas y están firmados contratos, 289 cuadras. Más Indiada, que es parte también de... Que la Seviaridad es. Adicional, esto estamos hablando de a junio, primero de junio, ¿no? O sea que estamos, consideramos que estamos bien, y bueno, nos quedan algunas 10 más que estamos licitando ahora, y bueno, tenemos en condiciones de licitar algunas más. ¿Y qué calles troncales? Porque, por ejemplo, 12 de octubre va avanzando. También veo vía y, digamos, hay calles o cuadras muy importantes. Hay cuadras muy importantes. En cuanto a circulación. O sea, nosotros dentro de lo que habíamos planteado es no solamente hacer cuadras nuevas, sino repavimentar o reencarpetar a aquellas que tienen muy malas condiciones, 12 de octubre, Alvarado, Vieite, que se está haciendo ahora. Córdoba, también es una parte. Córdoba. Pero también estamos ejecutando una que es muy importante, y que es la interconexión. Esmeralda es interconexión barrial, imposible de pasar cuando llueve. Entonces, esa ya está en la segunda etapa muy avanzada. ¿Es la última etapa o la segunda? La última etapa ya está licitada, está para comenzar. O sea que estamos sobre fin de año. Y esa lleva un desagüe pluvial también, porque si no hubiéramos tenido que levantar la cuadra... Había problemas de nivel. Había problemas de nivel, hay que hacer un desagüe pluvial. Es muy sensible el área a su cargo, ¿no? De hecho, hay muchos llamados. Silvana del Centro, dice una vergüenza lo de las casas. Bueno, ya explicó lo del plan federal, los plazos estimativos. Susana de Sánchez Elía, terminen las viviendas, la gente está cansada de pagar alquiler. Desde el barrio Thompson, ¿para cuándo las cloacas? ¿Hay previsto por ahí, por esa zona? En el barrio Thompson, todavía no, porque no hay colector ahí. Marta, dice del barrio Valle Blanca, si está previsto para aviventar Chacabuco, de Misioneros e Indiada. Sí, estuve reunido con la Sociedad de Fomento del barrio Valle Blanca, el señor Berna, en el día de ayer. Y ahí me plantearon una de las cuadras, Chacabuco, Balboa, todos esos sectores, aquí hay medias calzadas. Ahí también tenemos que trabajar. Rubén del Noroeste dice que entreguen las casas como están y cada adjudicatario las termine. ¿Es imposible eso? No, no, no es imposible, pero me parece que estamos muy cerca de poder terminarlas y como pueden entregarlas. El 20% a través de empresas. De empresas y está todo... No de autoconstrucción. No, 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 porque me parece que estamos en condiciones de poder entregarlas, ahora sí. Sí, Blanca de Maldonado, ¿por qué no hacen cordón con el asfalto allí? El barrio está muy abandonado. Carina de Vista Alegre, hace más de dos años prometieron asfalto allí y no se ha hecho. Silvia, Pedro Pico, ¿es real que la municipalidad va a hacer viviendas industrializadas? ¿Y a quién contratará? ¿Y Ana de Villa Mitre, cuándo van a faltar? La municipalidad. Arrieta, 500, 400, 300 y 200, no se puede transitar. Si retuvo alguna de las preguntas. No, el tema de las viviendas industrializadas, las otras, bueno, son pedidos de cordón y de pavimento, que me parece que es uno de los pedidos que más hace la gente hoy por hoy, ¿no? Con respecto a las cosas industrializadas, hay una propuesta, hay empresas que han planteado esta posibilidad. Por supuesto tiene todo tiene que ver con el costo, ¿no? ¿Pero la municipalidad sería a cargo? ¿Cómo sería? La municipalidad ahora va, ¿cuántos terrenos se van a dar? Mil, mil terrenos, mil terrenos. Sí, pero el tema con respecto a la vivienda, lo que hoy por hoy tenemos es la construcción por intermedio del plan federal. Si podemos bajar los costos con una vivienda industrializada y que Nación lo acepte... Pero siempre conectado a nivel nacional. Sí, porque... Con los fondos nacionales. Los fondos nacionales son muy grandes, estamos hablando de que... ¿Cuánto vale una casa más o menos? Y hoy está más de 150 mil pesos una vivienda. ¿Cuánto ha invertido Nación en casas desde que ha comenzado con estos planes federales? Estamos hablando de que si entregamos todas estas viviendas estamos superando las 3 mil viviendas. 3 mil viviendas a 150 mil pesos. 3 mil viviendas al valor de hoy. Es muchísima plata. Es mucha plata, mucha plata. Son casi 600 millones de pesos. Es mucha plata. Es mucha plata en vivienda, que es lo que se entrega hoy. Me parece, a ver, es una de las obras más costosas si lo tomamos en forma por familia. Sí, sí, sí. Es una obra costosa, pero necesaria. Arrieta, estas 4 o 5 cuadras que mencionaron ahí, eso está Agustín de Arrieta, acá nomás a la vuelta. Tengo que ver a ver si está... Está lleno de pozo, sí, sí. Ya vine por ahí recién. Creo que, no recuerdo en este momento, pero me parece que la teníamos dentro del plan de pavimentación. Alfredo de Villamite dice hace 5 años que las casas tienen que estar entregadas, se están pudriendo, no sé qué casas. No, hace 5 años no, pero sí hace tiempo que tendrían que estar entregadas. Lamentablemente pasan estas cosas, pero hay que seguir golpeando y de hecho se van entregando viviendas. ¿Hemos tenido problemas? Sí, hemos tenido problemas. Pero si Dios quiere, a fin de año, vamos a poder superar las 3.000. Valerio, hay un tema que es provincial, hay una puja entre el gobierno, entre ustedes, y se llevan bien con Nación y con Scioli no tanto, pero bueno, no quiero que opine políticamente. La pileta del Parque de Mazo, que me parece que, usted que es de Montermoso, vio que en Montermoso están haciendo una pileta al lado de la cancha de básquetbol, que va a ser bárbara para el lugar. Una pileta ahí, en ese lugar, más la pileta del Batallón, que ahora también lo tiene la parte pública, puede ser una oferta muy importante para la gente que necesita y que demandaría ese servicio. Sí, y aparte, con el surgente, que se achica mucho los costos, ¿no?, porque... Pero esa obra está suspendida por ahora. Lamentablemente, nosotros hicimos la parte que nos habíamos comprometido y la provincia iba a licitar la pileta propiamente dicha y hasta ahora no hemos tenido novedades. ¿Y la del Batallón sabe algo de eso, de cuándo lo van a poner, digamos, a disposición? Habían cambiado las cañerías, ¿no? No, pero más que nada estaba a la espera de alguna resolución del Ministerio de Defensa. No quiero avanzar mucho en el tema porque eso lo está manejando directamente Stortoni, pero es un tema que está a la espera de alguna firma, de alguna resolución del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, Ingeniero Valerio. Vamos a recordar el televoto de esta noche. Estamos aquí enmendando un error de la semana pasada. Casi 600 millones de pesos le puso la Nación en casa. Mucha plata, ¿eh? Sí, sí. El televoto es el mismo de la semana pasada. Un error con uno de los números propuestos. Perdón. Eso reiteramos, ¿no? ¿Quién fue el mejor intendente de la última década por el orden en que estuvieron ocupando la función? López, 452-5207. Breinstein, 452-52072. Bevilacqua, 452-5411. Nos vamos a la primera pausa. Enseguida el doctor Raúl Boscoff. Al cole en auto. Acordate. En zonas de prohibido estacionar. Podés frenar para bajar o subir al auto. Lo importante es que lo hagas rápido para no entorpecer el tránsito. Bahía conduce. Bahía conduce. Empresa integral de capitales valientes con garantía de calidad exclusiva del productor original. Deputados, provincia de Buenos Aires. Deputados, provincia de Buenos Aires. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Y limpiar muy bien la mesada y las tablas usadas para apoyar los alimentos crudos. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Espera, espera, que va muy rápido. Así maneja mi papá. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de Dau Argentina. Farmacia Bucilacci. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilacci. Lainez y Pareda. El Peregrino. El mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan 2207. En Bingo Bahía maximizamos el entretenimiento. Ampliamos nuestro parque de máquinas con flamantes slot de pantallas Touch LCD. Incorporamos máquinas de pozo progresivo con juegos más atractivos y entretenidos. Brindamos más alternativas de entretenimiento. Más tecnología. Más diversión. En una sala única. Bingo Bahía. Divertite a lo grande. 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 Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda, para Bahía Blanca y La Zona. Bueno, seguimos. Seguimos, recordamos el televoto de esta noche, estamos enmendando un error de la semana pasada, un defecto con un número, así que de nuevo, de la última década, para usted quien fue el mejor intendente, López Braynton, Sraño Bevilacqua, estos son los números correctos, así que puede llamar con toda tranquilidad. Estamos con Buskov. ¿Quién fue López Braynton o Bevilacqua, el mejor? Hay que dejar que la gente opine. ¿Usted? Hay que respetar la opinión de la gente, estamos en esa etapa de que hay que dejar que la gente vote, ejercite sus derechos. Está muy bueno eso. Doctor, ¿finalmente van solos? ¿Se frustró la política de alianzas que se insinuó en algún momento? No, estamos conversando todavía. ¿Lo daban como ya? Todavía hay como que... Todavía es tres días, hasta el nueve. No, no, había un límite quizás autoimpuesto para el día lunes, pero creo que nuestro frente está convocando probablemente una reunión anticipada el jueves. Pues ya no hacen ningún negocio, si renuevan tres, si tienen que compartir listas, por ahí meten cuatro, pero capaz que pierden uno o dos, digamos, desde el punto de vista matemático puro, así frío. Sí, yo creo que es un desafío de lo más interesante para un frente local como el nuestro, intentar articular con dos fuerzas nacionales. Esto es lo interesante, lo llamativo y lo difícil a la vez, porque es altamente complejo. No creo que haya ningún manual de alianzas que nos dé la clave y la solución. Es como que estamos escribiendo entre todos esta pequeña, para nosotros, gran historia, porque es difícil que una fuerza local tenga que articular con fuerzas nacionales y en esa intención a veces puede lograrse resultados. Pueden lograrse resultados que no sean estrictamente electorales. Puede haber apoyos extra electorales también. Y a nosotros siempre nos interesa también conversar sobre cuestiones que son esenciales a la política local. ¿Un apoyo extra electoral que es compartir posturas en el Consejo Deliberante, por ejemplo? Eso lo estamos haciendo a través de una agenda común que la iniciamos con el radicalismo, luego se acercó también el GENFAP en el Consejo, y de hecho hoy la oposición en el Consejo Deliberante es mayoría. ¿Usted se arriesgaría, o no sé, Integración Ciudadana? ¿Usted cuando dice el jueves nos reunimos, ¿se reúne Integración Ciudadana o todos? La Comisión de Acción Política, en la que yo no participo del Frente, es la que está llevando adelante las negociaciones con el radicalismo y con el FAP. Es decir, que se reúne Integración Ciudadana, el radicalismo y el FAP en jueves. Puede ser el jueves, porque esto es noticia de hace una hora o dos. Yo venía acá con el dato de que ustedes, director, ya habían desistido de la política de alianzas. Yo creo que hay que hacer todos los intentos posibles. Vuelvo a decir, hay estadios intermedios a veces que no permiten a uno llegar a resultados definitivos, que vuelvo a decir, son difíciles y complejos. Y ambiciones también, ¿no? Ambiciones y egos. Sí, pero todavía no se ha hablado de la composición en sí de las boletas. ¿Eso es el tema que dicen que hay primero? Yo voy a decir... Le digo un ejemplo. Yo voy a cumplir lo que diga mi frente en primer lugar, y voy a tratar de que eso sea, obviamente, el producto del consenso, básicamente nuestro frente, en primer lugar. Vamos a suponer que ustedes vayan a las primarias, lo diriman en las PASO, ¿sí? Un candidato al radicalismo llevará uno o dos, el frente uno o dos o tres, no sé, y ustedes uno. ¿El que gana es el primero y después cómo se acomoda? El tema es que hay que inscribir los frentes o alianzas electorales o adhesiones antes. Esto es un poco lo complejo y yo creo que es el error de este sistema. Porque además, cuando se inscriben las adhesiones a otra boleta o se genera la alianza con una nueva estructura política donde se define incluso un reglamento para la proporcionalidad o la distribución de los cargos, en realidad todavía no se sabe quiénes son los que van a llenar esos cargos. Cosa que no deja de ser un hecho importante. Ah, es decir, ustedes, más allá de cuál sea el resultado, digamos, si es que se inscribe... ¿Tienen discrecionalidad para, en función de ese resultado, acomodar una lista? No. ¿Está establecido cómo tiene que ser? ¿A quién le toca? Hay que establecer, primero, si se inscribe la alianza o se adhiere a una boleta. Se hace una cosa u otra. Nosotros tenemos un mandato abierto de una asamblea por votación de nuestros afiliados que, igual que en el 2011, nos facultó para las dos cosas. Esto no quiere decir que se concrete. No lo pudimos hacer en el 2011, no pasó nada. Podemos llegar a hacerlo o no en el 2013. La realidad es que se inscribe esta alianza, ejemplifiquemos, y luego hay que ratificarla después de las PASO, porque puede ocurrir que los grupos que hayan conformado la alianza no hayan logrado pasar las PASO, por ejemplo. Claro, claro. Lo cual no podrían haber llegado a materializar ese acuerdo. El otro problema que tiene el sistema, de alguna manera, es que no aparecen los nombres en el primer acuerdo. Y esto en una cuestión local es muy importante, porque es indudable que uno tiene que saber quiénes eventualmente son los candidatos que van a llevar cada uno de los grupos. Pero, más allá de todas estas diferencias, yo creo, o circunstancias, lo importante es que hay intención de diálogo, que se viene trabajando la agenda, y que es importante también que logremos acuerdos en temas que no sean estrictamente electorales. Ahora, a ver, usted dice, se van a reunir los representantes de integración ciudadana, el FAB. Como lo vienen haciendo. ¿Usted, por ejemplo, habla con Linares? ¿Habla con Tunesi? ¿En estos días? ¿Hablan? No, no, yo no he tenido contacto con ellos. ¿Cómo no lo hablan? No, pero no lo he tenido, quizá porque la Comisión de Acción Política de nuestro frente se ha reunido con Favaro. Uno supone que las cabezas, un llamado a ver cómo hacemos. Favaro preside el GENFAP, también la compañía del socialismo a los encuentros, a través de sus autoridades. En el caso de la Unión Cívica Radical, concurre a la reunión el presidente del comité y alguien, creo que su vicepresidente. En nuestro caso tenemos designado nuestro presidente, el contador Arturo Guevara, y representantes de los distintos grupos que conforman nuestro frente. Esta es otra importancia y una realidad muy particular. Integración ciudadana es el instrumento electoral de un frente que tiene grupos que no tienen personería política propia, con lo que de alguna manera nuestro frente intenta articular con un partido y con otro frente. Por eso digo, esto es complejo. Raúl, a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, no los quiero involucrar a ustedes en la internet del peronismo. Por ejemplo, dice, ve y la cual yo comprendo esto y no hablo. No, eso no se da en nuestro caso. Bueno, pero por eso, ¿cuánto hace que no hablan por Linares? No hablan por Linares, instrumental, no por la cuestión de delegarse a hablar. No, no, para nada. No, 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 para nada. No se han dado las circunstancias. Yo soy un modesto concejal. Pero Linares es el senador nacional. Él es un senador nacional y un diputado nacional. Yo soy un modesto concejal, pero digamos, no tenemos posibilidad a veces de encontrarnos habitualmente. Si nos encontramos, por supuesto, las relaciones en el caso de Linares son muy buenas. Y con Tunesi, digamos, que también, ¿o no? No son malas. No son malas. Bueno, ahora, Integración Ciudadana en un frente, así se desluciría un poco, pero Integración Ciudadana ha tenido un fuerte crecimiento desde el punto de vista electoral, que no sé si se compadece con el nivel de militancia. No hay mucha dirigencia. ¿Alguno quién conoce? Poca gente son. ¿Qué? La cúpula de Integración Ciudadana. No, no. Es decir, Integración Ciudadana tiene... Tiene muchos más votos por ahí que cuadros. Tiene más de mil afiliados y probablemente tenga un centenar de militantes y de dirigentes, algunos en potencia que vienen de sectores independientes, otros que vienen del justicialismo, otros que vienen de la democracia cristiana. El encuentro amplio que es en sí mismo también la representación de distintos sectores de centro izquierda. Claro, pero es un frente que va a cambiar de nombre, no va a ser frente de Integración Ciudadana. Bueno, ese es uno de los temas. Ese es lo que ellos quieren que se llama Integración Ciudadana. Ese es uno de los temas porque el punto de la identidad en un partido local es muy importante. Porque hay que defender... Digo eso. Nosotros hacemos hincapié en esto. Una cosa es la pertenencia que se da en un partido nacional porque las boletas adhieren además a otros niveles que son los provinciales nacionales. Y otro caso es el de los grupos locales que de alguna manera juegan su existencia. Juegan su existencia en cada elección. Esta es la realidad. Jugamos nuestra existencia en cada elección. ¿Quién le saca más votos a ustedes? ¿Y no Billy o López si se presenta? ¿O ninguno? No, no, yo creo que... No, no, no creo que... López, sinceramente, a usted le parece que López puede tener... Si se presenta, porque están haciendo encuestas, ¿sabías? Sí. Bueno, ahora lo estamos encuestando acá. ¿López realmente tendría una aceptación para lograr los sociales? Yo creo que hay un sector de justicialismo que sigue fiel y que López lo puede representar. Porque el universo del justicialismo, para llamarlo de alguna manera, frente para la victoria, justicialismo, vamos a colocarlo así. Es un ámbito, digamos así, del 50% electorado, que tiene a su vez matices y diferencias, pero que indudablemente puede haber recortes allí que van a ir perfilando algunos sectores que tienen representación por caso, el del doctor López. Dígame cuál es la diferencia sutil entre relaciones que son muy buenas y relaciones que no son malas. Que las dos son buenas. ¿Tenemos fútbol? Sí, en cualquier momento, así que gracias, doctor, por ahora. Gracias. Estamos esperando la llegada del plantel de Olimpo a Cález Sardiendo. Sí, vamos a hacer la pausa, si aparecen los compañeros con ese material, ahí estará ocupando la pantalla, así que nos vamos a la pausa. El televoto de esta noche es López Breit, esteño Bevilaco, a cualquiera que fue el mejor intendente. Conmigo, ¿cómo es tu relación? ¿Buena o no tan mala? Es buena. Es buena. Es buena. Es buena. Ahí está el televoto de hoy, el mismo de la semana pasada, pero bien hecho. Pedimos disculpas por lo que pasó. Bueno, la pausa, después Olimpo y después cuatro dirigentes. Sí, sí, ahora estamos pendientes de que llegue a Sarmiento. Y después cuatro dirigentes, dos mujeres, dos varones, alguno conocido, otros no tanto, pero que de acá en adelante van a dar que hablar y los va a ver seguido seguramente. Al cole en auto. Acordate, nunca pares en doble fila para bajar o subir al auto. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Diputados, Provincia, Buenos Aires. LASI recuerda. Las principales medidas para evitar el síndrome urénico hemolítico son buenos hábitos higiénicos a diario. Por nuestras manos pasa la salud y la enfermedad. Cocinar los alimentos a temperaturas elevadas que aseguren la destrucción de las bacterias. ¿Cómo se hace la urea granulada que ayuda a la Tierra a dar más alimentos? Vení a conocernos. Llama al 0800-222-8732. Profertil. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. ¡Pero estás en doble fila! ¿Qué tiene? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. El Peregrino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan 2207. Farmacia Bucilacci. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilacci, Lainez y Pareda. Cooperativa Ángel G. Borlenghi. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Bingo Bahía está en la web. www.bingobahía.com Novedades, promociones, espectáculos y más. www.bingobahía.com Una nueva forma de estar comunicados. Seguinos en Twitter y Facebook. www.bingobahía.com Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. www.bingobahía.com Muy bien, seguimos en vivo aquí desde la sede de Olimpo. Ya los jugadores, después de un periplo que duró prácticamente 3 horas, están festejando de cara a la gente allí en el balcón. Lo tengo a Damián Musto. A ver, lo voy a saludar. Bueno, Damián, una alegría enorme. ¿Te queda algo de vos? Poco, poco, poco. Queda poco, pero nada. No vale, vale perder la voz de esta manera, porque se está viviendo algo extraordinario. No pensábamos que iba a tener esta dimensión. Y nada, nos llena de orgullo y de felicidad. Bueno, nosotros como periodistas, por lo menos pocas veces, vimos una alegría tan grande, una caravana de gente. No sé vos, como jugador, como lo vivís. No, también, de la misma manera. Fue increíble. Salimos de Belaca y de Belaca, que viene la gente al lado nuestro. Están todos acá reunidos en la plaza, de verdad, que es un momento hermoso. Nos pone muy felices también poder compartirlo con todos ellos. No lo pudimos compartir el fin de semana en la cancha, pero bueno, ahora ojalá toda esta gente pueda ir el fin de semana también para coronarlo de local, ¿no? Bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? Seguramente muchas personas pasan por la cabeza en este momento, como siempre. Sí, más que nada, la gente que está en los momentos malos, mi novia, mi familia, mis amigos, la gente más cercana, que es la que está siempre al lado de uno. Así que, compartirlo también con todos los hinchas de Olimpo, que vamos a hacer todo lo posible también para sostener esta institución en primera. Gracias, Damián. Felicitaciones de festejar, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba el capitán, Damián Monsto. Es, la verdad, bastante complicado poder trabajar aquí en este lugar. Están todos los jugadores saltando y festejando con la gente en el balcón. Por supuesto, es muy chiquito el balcón, hay muchísima gente. Vamos a ver si ubicamos a Walter Perazzo, que estaba por ahí cerca mío. A ver, lo tenemos al presidente de año, que está trabajando más que en una contratación de un jugador estrella. Está trabajando de año. Ahí lo vemos moviéndose por todos lados. Bueno, aquí, la verdad, la fiesta continúa. Hay muchísima gente. Una caravana que, como recién decía Damián Monsto, comenzó a las 7 y media de la tarde allí en el Hotel de Laca. Estaba muchísima gente haciendo ese recorrido. Y, bueno, la verdad que la alegría es enorme. Nosotros vamos a volver a estudios. Estamos dentro de la programación. Estamos con saber ver. En un ratito seguramente vamos a poder volver y hablar con los protagonistas. Pablo, te copiamos excelente la calidad del video. Hay varias cámaras. No sé si nos estás copiando ahora. Nombrame quiénes son los camarógrafos que están tomando precisamente estas imágenes en Calles al Viento. ¿No hay retorno? No hay retorno. No tenemos retorno. Bueno, excelentes imágenes. Muy bueno. Manieri, amigo, y no sé quién es el otro. Y Rolando Tintilay. Y Tintilay. Rolando Tintilay. Felicitaciones para ellos. Bien, aquí en esta mesa nos acompañan a nuestra izquierda, Geraldina Di Lorenzo y Federico Tucat. Ella es precandidata a aconsejala por el GEN, ¿no? Segundo término. En el Frente Amplio Progresista. Y Federico es presidente de la Juventud Radical. De la Provincia de Buenos Aires. ¿Tenés alguna candidatura en ciernes? No. ¿No? No, no. La verdad que no. Eso te libera, ¿no? De algunas tensiones. Más o menos. Al tener la responsabilidad de estar en la presidencia de la Juventud de la Provincia y ver desde otro ámbito y desde otro punto de vista, la verdad que las tensiones se sienten y uno es de la orgánica y tiene que tratar de conducir y de respetar a todos y de tratar de llevar adelante la cosa. Y de este lado, dos personas que son más conocidas, porque Gisela Mordeglia ha sido una fomentista de muchísimos años, del barrio Sensi, ¿no? Hace 10 años, por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí. Por lo menos. Un poco más. Y que ahora se postula como precandidata por el Partido Socialista en el GEN, o sea, digamos, van a dirimir por ahí con... En el FAP. En el FAP. En el FAP. En el FAP, el GEN, el GEN integra junto con el socialismo, el FAP. Y la Unión Popular que... Exacto. Bien. Y Martín Salabarri, que por supuesto, si bien es muy joven, es el que más trayectoria tiene y experiencia, porque ha sido candidato a intendente de la ciudad por un partido que gobernó los 20 primeros años de la recuperación democrática, lo que no es poca cosa, ¿no? Así que... Pero bueno, con la... Me parece muy bien la humildad de poder participar de una mesa con gente de menor experiencia política y que por ahí van a competir entre todos, ¿no? Bueno, bien... ¿Qué se parece? Bienvenido sea. Que haya mucha juventud, que haya participación, que podamos difundir y debatir, hacer entender a la ciudadanía lo que son las primarias de agosto. Me parece esencial esta posibilidad que tiene hoy el vecino, el ciudadano, de dirimir quiénes son los candidatos y que no sea como era antiguamente, a través de acuerdos políticos cerrados, de estructura o de superestructura, sino que me parece esencial. Creo que una de las reformas políticas que... una de las pocas reformas políticas que ha llevado adelante este gobierno es el de las PASO, de las primarias. Esta posibilidad de que sea el vecino, el ciudadano de la Argentina, que defina justamente a través de su voto quién es el mejor candidato, quién va en segundo término, quién va en tercer término. ¿Usted, Boscov, nos sorprendió, al menos a nosotros, diciendo que todavía hay una chance, ¿no?, de ir todos juntos? Mire, nosotros venimos bregando, y particularmente en lo personal, por un acuerdo amplio que dé volumen político para poder ser alternativa de gobierno. Me parece que lo esencial en la ciudad y a nivel provincial y nacional es que no debemos ser oposición, sino que hay una gran diferencia entre ser oposición y alternativa de gobierno. Desde el 2011, con muchísima humildad, venimos pregonando esto, venimos trabajando para ser alternativa, y bienvenido sea a dar este volumen político con sectores afines para poder lograrlo. Siempre y cuando se respeten las condiciones democráticas de la utilización de las primarias. Me parece que eso es esencial, que los liderazgos se consoliden a través del voto, y que, bueno, qué mejor que pueda ser el vecino de Bahía Blanca y quien defina quiénes son los candidatos mejores de cara al futuro. Los socialistas se hicieron punta, ¿no? Me parece, al menos, ya tienen la oferta completa que después se discutirá con el resto de los partidos del frente. Seguramente. La verdad es que tenemos mucha voluntad de consenso. El FAP viene construyéndose desde hace un tiempo ya, y fundamentalmente es eso, ¿no?, construir bajo los consensos. Está medio complicado en la provincia y en capital, ¿no? Hay algunos que están dando portazos y que no están muy de acuerdo. Sí, bueno, yo creo que en lo particular nosotros hoy estamos sentados aquí por la ciudad de Bahía Blanca, y más allá de lo que sucede en la provincia y a nivel nacional, creo que... Bueno, pues es una pertenencia que existe, digamos. Sí, 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 seguro. Es innegable, absolutamente. Pero creo, sí, que debemos focalizarnos en mirar nuestra ciudad, en comprenderla y en... Tiene muchas necesidades de Bahía. Absolutamente. Absolutamente. Tiene muchas necesidades de Bahía y creo que no han llegado a cumplirse los requerimientos de los vecinos que le han presentado a este gobierno que ya lleva 10 años y que creo que no ha estado del todo a la altura de las circunstancias. Pero no es lo mismo López que Brantasten y que Bevilacqua. ¿A usted los mete a todos en la... ¿Sí? Yo creo que es parte de lo mismo, sí. ¿Usted coincide con Saraberry? Bueno, aparte de la misma matriz de poder, ¿no? No ha cambiado nada, simplemente que se han peleado, se han distanciado entre ellos. Exactamente. Bueno, pero acá pasó Valerio y dijo que la Nación invirtió 600 millones de pesos en viviendas. Es una, digamos, una inversión importante que ha realizado. Seguro, seguramente. Y se ha invertido mucho dinero quizás en otras cosas también. Yo creo que también se ha mal invertido algún dinero también. Y en eso es en lo que el vecino siente más la ausencia del gobierno. Fomentista en el Consejo, muy pocos a lo largo de toda la historia, ¿no? Sí, muy pocos. Muy pocos a lo largo de toda la historia. Es muy pocos. Ciudaldina y Lorenzo, vos sos licenciada en Ciencia Política. Así es. ¿Y esta es tu primera candidatura o ya has participado en alguna lista? No, no. Esta es mi primera candidatura. La verdad es que orgullosa porque mi espacio me ha puesto en un lugar muy importante de la lista, representando, si se quiere, a una generación que hoy políticamente no está representada. Nosotros vemos permanentemente... Los sub-30, digamos. Sí, exactamente. O que se presenta de repente juventud, 40 años. La verdad es que yo todavía no tengo 30 años. Estoy en un lugar muy importante. Soy una persona que se viene preparando desde lo técnico, desde muy chica. Y has trabajado en el arquitecto Singoni, ¿no? Fui asesora de la Cámara de Senadores y trabajando para José María cuando era senador. Así que tengo experiencia legislativa. Actualmente trabajo en el Consejo Deliberante. ¿Cuáles son las necesidades más importantes que interpretás vos, estilo Vaya Blanca? Yo creo que lo cotidiano. A mí me parece... Vos lo decís todo el tiempo, Gonzalito. Me parece que la política y los políticos están muchas veces mirando para otros lados, discutiendo cuestiones que verdaderamente no le importan y la gente lo que necesita es que le solucionen el problema cotidiano. El otro día venía una señora... Pero no son incompatibles la gestión y la política. La política se la denoste un poco. Y en realidad la política a veces debe ser privilegiada y debe ser reconsiderada, ¿no? Totalmente. Pero muchas veces es muy difícil... No hay gestión sin política. No, por supuesto que no. No, pero muchas veces lo que sucede de repente es que es muy difícil transmitir este discurso cuando la gestión no se realiza o se están discutiendo temas que verdaderamente no le importan a nadie. Yo te decía, hace dos días llegaba una mujer al bloque prácticamente llorando porque le vi en un cobro de un recupero que nadie le avisó de mil pesos y no llega a fin de mes. Municipal. Un cobro municipal. Un recupero en el barrio 26 de Septiembre donde pasa el colectivo. Hace dos años que se lo hicieron, el asfalto ya está roto. Y a esta mujer le lleva un recupero de 900 pesos. Claro, son los casos individuales que no hay que descardelar y por supuesto hay que... Claro, son problemas concretos. Pero también hay que tener una mirada amplia, totalizadora, abarcativa. Sí, pero para pasar gastando saliva y no solucionar los temas concretos también es un problema. La política sin planificación evidentemente no es política. Obviamente que uno tiene una mirada integral y para eso uno permanentemente a este gobierno le reclama eso. Un plan basta de improvisación, basta de solucionar los temas cuando se vuelven de necesidad y de urgencia porque verdaderamente todos los vemos venir. Entonces, el estar mirando para otro lado, de repente, eso es lo que hace que los problemas cotidianos de la gente hoy no estén resueltos. No hay pedo astilla que la del mismo palo, dicen hoy. Y Dante Caputo que va como precandidato por el socialismo ahora, ¿no? Sí, dicen, sí. Dijo que aliarse con el radicalismo en el FAP es como inyectarle criptonita. Sí, bueno, es una opinión también del resto de los actores del FAP. Actores quizás con más trayectoria que representan. Santumini le dijo algo muy cierto, a mí me parece muy interesante. Dijo, Dante Caputo apareció hace un mes en el FAP. ¿Con qué criterio opina sobre la estructura de este frente, de esta alianza? Parece que es una opinión. Me parece que no concuerdo, obviamente, que no había que caer en la descalificación. Me parece que justamente las descalificaciones en la política alejan más a la gente de la política. Creo que aparte no solamente que no es sano, sino que no es cierto. Digo, criptonita, ¿qué le podría aportar criptonita cuando el radicalismo es el partido de mayor estructura dentro de la provincia de Buenos Aires? Digo, es lógico y es cierto que hay una norma electoral, pero... ¿Cómo se siente? Porque hay dentro del FAP opiniones muy adversas, muy negativas, digamos. Es medio como sentirse, qué sé yo... Tendrá que ver con la dinámica del FAP. Digo, la verdad que el FAP ha creado un frente que reúne partidos, algunos movimientos, otros, y distintas excepciones que tienen muchas diferencias entre sí. La han logrado cristalizar a otro acuerdo que ha tenido un éxito electoral indudable y claramente han logrado instalar una marca que ha repercutido en los distintos niveles. Sin más lejos, digo, han logrado salir de cuartos a segundo en la última elección nacional. Han instalado una marca... Y segundo, casi 40 puntos, ¿no? Segundo, casi 40 puntos, es cierto, no se puede negar, pero han instalado una marca. Creo que lo mejor que ha hecho el FAP es instalar una marca. La marca FAP, independientemente de sus candidatos, independientemente de la composición interna, se ha instalado. Pero tienen esa diferencia, esa dicotomía interna, pero serán problemas del FAP. Ahora, una cosa que notamos, no sé Carlos si coincidís, en estas elecciones es como que hay más necesidad de debatir, como que realmente se incorpora gente, mucha gente nueva. Nosotros por ahí los conocemos porque estamos en la trastienda, pero el gran público, ustedes nos aparecen mucho. Y va a haber mucho debate, me parece que esta va a ser una elección en donde va a haber mucho debate. Cosa que no pasó en el 2011. Pero además la Argentina, bueno, en el 2011 lamentablemente, porque... Vos lo viviste en carne propia, cuando fuiste candidato a intendente. Y el ex intendente Brayten se negó al debate. No participó. Bueno, esas son las cuestiones que tenemos que cambiar, ¿no? Con muchísima humildad hay que dar un debate de la Argentina que se viene. Mire, en Valladolid hay tres temas esenciales hoy. Uno es la inseguridad. Es alarmante los niveles de inseguridad que tenemos hoy en la ciudad. Pero eso es diagnóstico, porque acá se habla mucho de lo que... No, 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 no. Déjame simplemente una... Pero si no tenemos diagnóstico, no, yo no creo que sea ni diagnóstico ni sensación. Mire, yo ayer estuve recorriendo la apertura de la calle Blandengues, que fue una apertura hecha en Campania, no sé si recuerda donde con un martillo fue a romper y demás. Esos son los temas que tenemos que resolver. Mire, nueve de la noche no se puede circular por ahí. Hay autos en contramano que cruzan por la vía, llenos de aguantaderos por todos lados. ¿Y sabes qué? ¿Qué hago? Mire, esta ciudad tiene un déficit estructural en cuanto a la cantidad de policías per cápita habitantes respecto, por ejemplo, de Capital, que en Santa Fe, que en Córdoba. Más policías en la ciudad. Si eso no alcanza, porque no hay voluntad política, lo que uno ve es que no hay voluntad política, se saben dónde están los aguantaderos, los vecinos mismos te lo dicen. ¿Cómo no vas a hablar? Pero evidentemente no hay voluntad política. Por ejemplo, un lugar como ese es poner una garita con un policía a las 24 horas del día. Si hay pocos efectivos hay que decirlo, pero lo que no podemos hacer es mirar mal para el costado o decir, como se dice, he escuchado, que la policía, que hay niveles de corrupción altísimos y demás. En todas las fuerzas hay niveles de corrupción y en la política también. Lo que hay que decir es erradicarlo. Sí, pero hay una interna policial en Bahía Blanca desviada. Bueno, pero mire, si yo fuese intendente, ¿sabes lo que diría? Se están peleando dos comisarios para ver si van a la primera o a la segunda. Sí, creo que en definitiva el tema de la seguridad no pasa solamente por tener más policía en la calle. No, pero es un tema esencial. La prevención del delito. Si hay más policía, supuestamente tendría que haber más seguridad, ¿o no? ¿Vos decís que no? Sí, pero es una solución de corto plazo. Me parece que también lo que hay que discutir y tiene que ver con lo que decían al principio, el kirchnerismo, tanto nacional como provincial, como local, tiene para exigir números, todo el tiempo te exigir números. Pero también tiene para exigir el número del incremento del PBI en la educación. Ahora, ¿qué diferencia tiene ese número o qué paralelo tiene ese número con lo que es la educación hoy en Argentina, que es prácticamente un desastre? Y eso tiene que ver y repercute directamente contra la inseguridad. Pero, ¿en qué te vas a decir que la educación es un desastre? Que, por ejemplo, 7 de cada 10 chicos que empiezan la primaria no terminan la secundaria. Ese es un número fulminante. ¿7 de cada 10 chicos que empiezan la primaria no terminan la secundaria? No terminan la secundaria. Que ha habido un recorte de 33.000 becas en el último presupuesto. 33.000 becas. ¿Provinciales? Nacionales. 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 En el último presupuesto provincial, todas las áreas, todas las áreas que tienen que ver con salud, adolescencia y educación fueron recortadas. Todas. Todas. Educación sexual, integración, recuperación de controlado, alcoholismo. Todas las áreas fueron recortadas. Digo, esos números y a contramarcha se ponen siempre... ¿Eso se traduce más en seguridad, decís vos? Por supuesto que se traduce más en seguridad. Sí, perdón. ¿Por qué más policías, no más seguridad? Porque no ha dado resultado. Digo, a la clara está que tener más policías en la calle no significa... De hecho, digo, se inaugura la Guardia Urbana y el mismo día de la Guardia Urbana... La Guardia Urbana es lo mismo que la nada. Yo lo que hablo es de la prevención. La prevención del delito la tenés que planificar con mejor dotación, con más dotación policial, a su vez tenés que tener. Porque hay que decirlo también que la policía no tiene nafta, los vehículos no andan, tiene muy poca dotación, tenés que patrullar y tener prevención. Y algo respecto de lo que comentaban recién. Me parece que los debates de fondo de la Argentina son los que hay que dar. Uno es el tema de educación. Mire, yo le voy a poner ejemplos concretos. El año pasado recorrimos 25 escuelas de la ciudad y 17 jardines de infantes. ¿Sabe qué pasa hoy en la Argentina? La educación es meramente contenedora y no educa. Contienen a los chicos en las escuelas. Y los niveles de exerción que decía Federico son alarmantes. Usted le pregunta a la directora y tiene en el mandato la orden de pasar a todos los alumnos. No importa si... ¿Pero qué preferís? ¿Que una escuela expulsiva? No, pero escúchame, yo quiero la educación, Carlos, la educación que viví yo cuando era chico. Que era formadora. Formadora de personas en valores de alumnos. No solo vivimos la educación de la dictadura en una educación de mierda. No es la que lo soy yo. Es una educación espantosa. Yo vi en la escuela pública de chicos. Una educación autoritaria, una educación por el miedo, una educación terrible. Pero, Carlos, es innegable. Yo le digo, no neguemos la realidad. Y lo que fueron a la escuela en la época de Onganía y lo que fueron... Pero, ¿cómo? Las propias directoras yo mismo le dicen que tienen un mandato de las inspectoras de pasar a todo el mundo de grado. Esa no es la Argentina que yo quiero. La Argentina que nosotros queremos es una Argentina... Pero, ¿qué haces con esos chicos? No, pero por supuesto, voy a contenerlo. Pero, en todo caso, si vamos a darle a la escuela el rol de contención, probaremos la herramienta para que sea contenedora. Pero, Federico, además, tenés 11 universidades nacionales en el conurbano donde hay... O sea, ese es un gran dato que exige el kirchnerismo. 11 universidades nacionales. Las conozcas universidades, yo las conozco. Existen. Existen 4 universidades que están puestas en 4 localidades diferentes que están entre sí a distancia a 10 cuadras. ¿Y sabés qué dictan? En el conurbano bonaerense. 4 universidades que tienen 10 cuadras de diferencia entre... ¿Y sabés qué dictan? Economía, contador y aguacía. Ah, más. En el conurbano bonaerense. Primero, ¿por qué cobramos 4 universidades en 10 cuadras de distancia? No tiene lógica. ¿Y para qué lo ponemos a dictar las 4 mismas carreras? Las 4 mismas carreras. No solo esas carreras se dictan. Hay un montón de gente que es la primera experiencia familiar. Pero son las carreras que tienen mayor gráfico. Y no hay orientación. Y no hay orientación. Supongamos que está bien que tengan 10 cuadras de distancia porque viven 11 millones de personas. Bueno, concedo eso. Ahora, ¿no sería lógico que haya una planificación que se incorpore a debatir a la gente del lugar cuáles son las... Es que no hay ingeniería, tiene que haber ingeniería. No se hizo eso. No se hizo eso. No me consta, no lo tengo presente. Pero, digamos, la distribución de las netbooks, los 54 millones de libros, decir que todo es un desafío, que no se ha hecho nada... La distribución de las netbooks. Para que no sea un docente, por supuesto. Eso es dar igualdad de oportunidades, Martín. No, 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 sabe qué es dar igualdad de oportunidades. No, 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 sabe qué es dar igualdad de oportunidades. No, 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 sabe qué es dar igualdad de oportunidades. No, dar igualdad de oportunidades no ha regalado una computadora. Es tener un aula digital, tener un aula digital dentro de la propia escuela. ¿Sabe qué? Lo otro es la dádiva. ¿Sabe qué? Regalar una computadora es la dádiva. Tener un aula digital. ¿Sabe una cosa? Muchos tienen netbooks y no tienen conectividad. Yo creo que tiene razón en reconocer un derecho. Lo que sí me parece es que además de reconocer el derecho que tiene cada niño de tener su netbook o cada estudiante de tener su netbook, también debería tener el derecho de poder comer todos los días y tener la luz. Pero si se la puta parece que los chicos no comen todos los días. La realidad de la provincia de Buenos Aires es diferente a la del resto del país. No, hay chicos que no comen todos los niños. La miseria ha disminuido. No pueden negar datos duros que hay. Los casos de datos. No, no, no. Cualquier problemática que nosotros... Decir que estamos peor que antes me parece que es un... Esa es la causa del desempeño electoral de ustedes después. Esa es la causa... Digamos, no reconocen absolutamente nada. No, no, no. No, no. De alguna manera. Hemos votado un gobierno. Hemos votado a hombres parece que... Podrán ganar elecciones. Hemos celebrado. Este es el problema de un estilo que muchas veces se plantea desde el gobierno que es amigo o enemigo. Estoy en desacuerdo o detesto todo lo que hace el gobierno y está todo mal y después todo peor. Es lo que hacen toda la oposición. O está todo bárbaro. No, de ninguna manera. No está todo bárbaro y no está todo peor. Cualquier problemática que nosotros agarremos de la sociedad, que nosotros observemos... ¿De dónde venimos? Hay que contextualizar. ¿De dónde venimos? Nosotros tenemos que tener en cuenta que todas estas problemáticas que nosotros estamos discutiendo acá, seguridad, educación, alimentación, son todas problemáticas multicausales que evidentemente están todas concatenadas entre sí. ¿Qué se necesita? Política. La política hay que entender que determina la realidad de la gente desde el semáforo que tiene en la esquina de la casa hasta el contenido que lee el chico, hasta con qué preparación, hasta que pueda estudiar en la universidad, transportarse, alimentarse, poder estudiar y finalmente poder emplear. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Creo que el objetivo es lograr volver a recuperar la educación como ascendencia. Es una educación formadora, formadora de valores, pero además que permita. Me parece que acá la discusión argentina es de fondo, es cultural. Pero hay miles de pibes en las escuelas seculares de Bahía. Pero hay miles de pibes que tienen concepto de ciudadano, tienen construcción de ciudadanía, participan en política. Pero fíjense eso, fíjense eso que decís, la vuelta a la política. La vuelta a la política. Este gobierno, justamente, si hay algo que no ha expresado, es la vuelta a la política. Es la antipolítica. Es la antipolítica. Porque vos cuando propones diálogo, es político. El diálogo es político. Acordar es político. Querer discutir es político. Ahora, cuando vos querés una visión única, eso es la antipolítica. No, perdón, además que la juventud participa... A ver, yo soy joven y yo vengo de una generación del que se vayan todos, ¿no es cierto? A mí me parece que participar en política hoy está muy instalado que el joven que participa en política es de la cámpora. Y la verdad es que no es así. Hay otros jóvenes, como por ejemplo... Y si no fueran de la cámpora, ¿cuál es el problema? Está perfecto. A mí me encanta que los jóvenes participen en política, pero no hay... ¿Por qué se puede pensar de cualquier manera menos como el gobierno? No, no, no. ¿Sabe qué pasa? No, no, no. Yo creo que el gobierno es el que plantea que... El gobierno no plantea esta lógica que... Si no es como lo nuestro. Claro, exacto. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo. El fin de semana pasado hacemos una actividad en una plaza... Se la pintaron arriba. Se la pintaron arriba. Y sale gente kirchnerista a criticarnos cuando no fuimos... Los vecinos también, ¿eh? Los vecinos también. No, no eran vecinos. Yo te voy a decir una cosa y sé el nombre de la persona que manda a estos vecinos a decir esto a los medios. No eran vecinos, ni siquiera viven en el barrio. Son de una organización civil que trabaja vinculada a la municipalidad. Y ustedes van como a políticos y a poner el cartel del FA también. Por supuesto. Por supuesto. Te invito a que mires las fotos del evento. No, no, no. No vamos con fotos. No vamos con banderas. No vamos con remeras. Había gente del barrio trabajando con nosotros. Entonces yo no voy a aceptar que después venga un kirchnerista a desmerecer ese trabajo que fue. Le pintaron arriba. Solidario. Le pintaron la llamaca. Y fue político. Y fue hecho por jóvenes. Yo estaba en ese grupo de jóvenes. Te puedo llegar a asegurar y te invito a que... Pero creo que a la hora de evaluar el panorama, hay que ver que venimos del 25% de desempleo, del corralito y del corralito. Pero eso es un error. Vos podés analizar 10 años. Eso pasó. Pero por supuesto que pasó. Pero vos no podés analizar 10 años con 10 años. Pero vos no podés analizar 10 años con 10 años. ¿Y qué hay de las arrobaides? ¿Qué hay de...? No, no. Corrupción. Eso es el ratismo puro. No. Geraldina, me parece que tenía que ir un poco más... No, no, no. No, no. O vos no me podés decir que Siriliano no entra en Bahía Blanca. No estoy hablando de Buenos Aires. Se fueron. En Bahía Blanca porque fue amigo de Cristian Brent. En Bahía Blanca y ganó dos de los tres pombos. Los echaron y están presos después de los dos. Habiendo estado en contra de la licitación. Pero esto es decir que todo es corrupción. También es un aviso. Claro, pero los echa el mismo señor que fue primer concejal, candidato a primer concejal del intendente que se jugó. Entonces vos no podés decir que es lo mismo. Que no importa si es mucha o es poca. Es corrupción. Sí, sí, bueno. Pero ¿dónde no hay corrupción? ¿Dónde hay corrupción cero? No, no. No lo podés responder. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Santa Fe? ¿En Santa Fe, donde gobierna el FAP con las alianzas con el narco y la policía? No. No, no hay penes bueno, pero con el mismo criterio yo corrupción. ¿Por qué no? Yo tengo menos de 30 años y si estoy acá pensando que me voy a meter en un ámbito corrupto, la verdad es que cuelgo los trapos y me voy. Mira, ustedes lo padecieron en cada época. La verdad es que yo no quiero una política corrupta. Si Bonnie cuando era senador le hicieron esa cama con la cámara oculta de que tenía ñoquis o no. Quedó absolutamente absuelto. Para algunos. No, no, para algunos no. Para la justicia, Carlos, perdón. A los kirchneristas no se los ha juzgado. Pero en el imaginario popular, ¿alguna gente cree que efectivamente eso sucedió? A mí me consta que no sucedió. Pero no sucedió. Y acá pasa lo mismo. Acá aparece la nata a los domingos con el libreto de Mañeto. No, yo la nata no lo veo y no comparto con la nata. Pero repetís el libreto. No, por favor. Ciriliano, ¿en cuánto lo nombró? La nata Ciriliano. La grasa está preso. A ver, Salaverri. Estamos a Olimpo. Un segundo, tenemos las imágenes de Olimpo. Bueno, distendamos con Olimpo. A ver, vos te voy a distender. Tirás centro atrás. Ahí está. Miren. Sin audio. Tenemos muchísima gente. Realmente una repercusión muy importante. Un acontecimiento en Bahía Blanca. Este ascenso, el nuevo ascenso. Me parece que el que ha tenido mayor repercusión de los cuatro. Cuatro ascensos Olimpo. Uno con Alfaro. Otro con De Felipe. Otro con... Madelón. Madelón. Y ahora este con Pedazo. ¿Algún otro dato? Necesitas que te pongas el fútbol. No, no. Elásticos Bahía. Reparación y venta de elásticos para el automotor y toda la línea completa de pick-ups importadas. Elásticos Bahía Thompson 1340. Musumeci. Taller de carpintería. Bacomisadas. Puertas. Ventanas. Plagares. Pisos. Cortinas de enrollar. Musumeci. Taller de carpintería. Drago 976. La última década en Bahía. Así dio la votación. ¿Quién fue el mejor intendente? López 29,5. Brandtestein 39,6. Bevilacqua 30,9. Tenían razón la gente de Brandtestein que nos pidieron que se habían equivocado. Que decían que ellos no podían haber votado tan bajo, con un nivel tan bajo. Que ganaban y bueno. Finalmente ganaron. El candidato tiene que ser Martín Salaverri. Si no es del centro. Pedro de Amaduchi. Todos quieren colgarse en el último tiempo para agarrar algún puesto. Del barrio Avellaneda. Gisela, sos símbolo de fuerza y voluntad. Gracias por lo que hiciste por la zona norte. Gisela es la señora. ¿Qué pasa con el reto de las viviendas del plan federal que no entrega? Bueno, claro, el secretario. Martín y cerramos. A mí lo que me preocupa es el fundamentalismo político. Cuando uno participa en la vida pública de una nación, en este caso de una ciudad, me parece que tiene que tener una amplitud y un pluralismo como para poder escuchar, ser escuchado. Por supuesto, defender con convicciones lo que piensa. Pero me preocupa la visión que tenemos hoy en la Argentina dividida, ¿no? Los extremos. No soy de los que piensa de que todo se ha hecho mal desde el 2003 para acá. Reivindico la asignación universal por hijo. Me parece que hasta el 2007 el actual gobierno ha hecho las cosas en algunos aspectos bien. Por ejemplo, el superávit primario, el económico, ¿no? Superávit primario, superávit fiscal. Tener un tipo de cambio competitivo. Sin embargo, del 2007 para acá, tampoco podemos negar que la realidad ha cambiado. Y que... En el mundo, en el mundo. Sí, ha cambiado. Pero en la Argentina hemos perdido el superávit fiscal, hemos perdido el superávit primario. Y además, mantenemos niveles de inflación muy altos. Por eso digo, uno no puede ser ciego y no reconocer que ha habido logros. Pero sí que hay mucho por hacer para adelante. Y el desafío de la Argentina que viene y de la bahía que viene es construir una alternativa que sea superadora. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Gracias, Celina y Federico. No, por favor. Nos vamos hasta la semana que viene. Sí, sí. Gracias, Celina y Federico.